señoras y señores con el arquitecto fabián pita franco director de la oficina técnica mi dubi los ríos arquitecto bienvenido a esta transmisión en vivo y este noticiero de radio fluminense usted mantuvo una reunión con la señora gobernadora de la provincia de la abogada génesis blum paquetano de esa reunión señor director que se puede decir cuál fue el resultado bienvenido muy buenas tardes con todos aquí como siempre con la apertura de la prensa porque como nosotros sabemos es parte de las cuentas de lo que no hacemos nada en este ministerio está oculto tratamos de que todo sea transparente las personas que han venido a esta oficina creo yo hasta el momento si les ha dado la información que requiere si efectivamente esta semana que pasó yo no tuve una reunión con la gobernadora de una reunión que me parece que fue muy fructífera uno de los temas más importantes que hablamos nosotros es la cooperación interinstitucional porque entendemos de que nosotros como Binduí tenemos cierto límite en lo que podamos actuar hay cosas en las cuales ya tiene que entrar el resto de ministerios y ella está para trabajar con nosotros para poder trabajar y interactuar con nosotros uno de los temas que hablamos nosotros particularmente que fue bastante requerido fue el tema de los el asentamiento que hay aquí en la ciudad de Bajoja menciono ese tema porque no es ningún secreto para todos los problemas que hay y aclarando como siempre que si bien nosotros hacemos todo lo posible porque las cosas se ven bien allá la seguridad no es algún tema en el que nosotros podamos intervenir nosotros como Binduí somos gestores de vivienda pero el tema de seguridad está como ustedes conocen en los manos de la policía nacional bajo esa misma línea después de hablar con ella y de plantear ciertas alternativas que imagino ella va a tomar en cuenta para que se mejore la situación allá y nosotros también mantuvimos una reunión con las intendentes las cuales abrió las puertas y nos dijo que en cualquier necesidad que nosotros tengamos podemos contar con ella casos por ejemplo hay unos casos muy puntuales en los asentamientos y luego públicamente en los cuales hay personas que ya no tendrían que vivir ahí ya existen documentos generados en los cuales ellos tienen que desocupar el lugar por motivos que quizás todos conocen mal comportamientos quizás algún tipo de problema de vivienda quizás han habido desluchas de algunas personas esos casos particulares los llevamos ante el intendente la gobernación nos dijeron que efectivamente en el momento que se requiera la ayuda de ellos se va a hacer porque nosotros cuando vivimos bien si bien, insisto, la seguridad no es un tema que podamos manejar queremos hacer la gestión imposible para que la gente viva con dignidad porque el objetivo era ese vivir con dignidad pero en el sentido de la intendenta ¿cuál fue la promesa de pronto enviar elementos policiales? intercalar por ejemplo, cuando nosotros ya tengamos porque es un proceso burocrático para que ustedes conozcan cuando una persona realmente no tiene un buen comportamiento hay que generar una orden de salud y todo hablamos de casos ya, casos severos no de cualquier caso cualquiera que usted pueda escuchar casos que realmente tienen evidencia y todo nosotros conmigo voy a poder ir yo por ejemplo con una hojita a decir, ¿sabe qué? salga de aquí ustedes saben, creo que si ustedes conocen cómo es allá la situación, yo no estoy en capacidad de hacer eso y en esos casos hay que la intendenta nos puede ayudar perfectamente para poder dar un poquito más de fuerza a lo que se necesita en ese sentido más bien arquitecto, ¿qué pasa con ese caso de una señora? una persona con 80% de discapacidad después de que en todos los medios en algunos medios, salieron a este tipo de situaciones al día siguiente ella vino aquí a la oficina muy apenada porque ella dijo yo lo que necesito es que me ayuden a recuperar mi casa esa persona ha tenido varios tratamientos médicos todos justificados ella siempre viene aquí a presentar sus problemas que tiene porque una de las cláusulas de los beneficiarios es que ellos tienen que vivir en la casa entonces a la casa se le dio el préstamo como una ayuda y ahora a esta persona aparentemente hubo problemas personales que como ustedes entienden a nosotros conmigo y no deberíamos tener pero nosotros tratando de ayudar a la persona a la perjudicada en la dueña de casa nosotros estamos y ya gestionamos también aprovecho para decir en eso nos ayudaron bastante también la organización una conciliación que van a tener en los próximos días las dos para que ellas como personas adultas responsables que saben lo que hagan puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a situaciones más allá de eso nosotros como Medu tenemos un listado de beneficiarios sabemos quién es la beneficiaria de esa casa una persona con discapacidad con dos niños pequeños ella necesita vivir en esa casa nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar eso que esa persona recupere lo que es suyo y obviamente no es una intención que la otra persona no tenga donde ir pero en realidad nosotros no podemos hacer más que lo que le haremos claro, así es arquitecto también es cierto y a propósito de problemas en estos proyectos en estos planes de vivienda es que ahora mucha gente y vemos en redes sociales que ofrecen una cosa y otra cosa y el Bidubi no escapa a esa gran realidad como que hay dirigentes que están ofreciendo viviendas pidiendo recursos a gente que a la final le cree y está entregando hasta plata sí, le cuento que bueno, parece que usted viene bien informado hasta mañana pero sí efectivamente estas semanas hemos notado a nivel de redes sociales muchas páginas que han aparecido de la nada diciendo te regalamos tu casa si hacemos tu casa el Bidubi va a ser un plan y nosotros tenemos que ser enfáticos de que todo anuncio de un plan de vivienda tiene que ser realizado de manera oficial imagínense ustedes que hay un convenio con un alcalde que es y se haga un plan de vivienda ustedes no creen que lo más lógico es que ese plan saliera anunciado en la página del Bidubi no una persona que se va a acercar a ustedes y decir lléname esta hojita y yo te voy a tomar los datos y dame un dinerito para hacer los trámites y eso no no es cierto nosotros esta semana la semana pasada yo estoy visitando algunas ciudades interesantes que ven en las cuales nos encontramos con una población bastante grande de personas que ya le han dado dinero a unas personas han llegado a fichas y yo les fui y les repito ese mensaje si una persona va a su comunidad tienen que ir con una credencial aquí en el Bidubi todos nosotros tenemos una credencial firmada tiene que llegar a un carro del Bidubi tiene que tener un chaleco del Bidubi tiene que presentar algún justificativo de parte del Bidubi no puede ser que cualquier persona aprovechando las necesidades de la gente se hace que diga vamos a lotizar que eso ya está pasando hay gente que hay de su dinero su bolsillo sacaba dinero para las personas y a nosotros nos parece que eso es muy adecuado hoy día hemos tenido tres visitas de personas que han venido a preguntarnos sobre ese asunto y yo los he felicitado porque ellos han tomado la decisión correcta de no creerles en cualquier persona sino de ir directamente a la oficina de Bidubi y a preguntar ¿es cierto que me van a arreglar una casa? y yo les digo ¿sabe qué? si usted tiene un terreno propio eso lo hablamos una vez pasada si usted tiene un terreno propio cumple el puntaje que le da registro social y puede venir acá presentar la documentación necesaria para que no lo vivieran en terreno propio eso sigue funcionando pero de ahí es que una persona venga a un dirigente Arquitecto ¿y qué pasa con aquellas personas que ya entregaron el recurso y los dirigentes se han tomado el nombre del Bidubi? ¿habrá una acción legal de parte de ustedes? las acciones legales nosotros las tomamos constantemente ya tuvimos nosotros una situación de alguien que nos habló de una famosa denuncia verbal yo siempre he dicho que cuando nosotros nos traen una denuncia tiene que ser por escrito una denuncia por escrito nosotros obviamente lo necesitamos ante nuestros abogados las personas que han venido nos han venido a consultar con mucha pena a reconocer que de pronto han desembolsado alguna cantidad de dinero pero no han dejado una denuncia si usted tiene alguna idea de que tiene una denuncia tráigala aquí nosotros haremos lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia en estos casos si algún funcionario realmente en el medio y que dudo mucho está metido en esta situación nosotros llegarán con las últimas consecuencias este es un gobierno diferente y no vamos a tolerar ningún tipo de situaciones de corrupción o de coche para nada Arquitecto una última cosa si hay nuevas directrices para nuevos proyectos de vivienda bueno la pregunta viene al caso porque si ya llevamos algún tiempo esta semana si ustedes siguen las redes de Bidui que les invito a que lo hagan en Twitter en Instagram y en Facebook ya está reuniéndose nuestro ministro Darío Herrera con varios de las entidades de Estado con universidades con organismos internacionales para hacer una socialización de las primeras partes de lo que es el plan de vivienda incluso hay una invitación abierta para que las personas puedan anotarse cualquier sugerencia que tengan el plan de vivienda el plan de vivienda ya está terminándose pero todavía no podemos decir que esté ya publicado porque están tomando en cuenta las opiniones de las personas en medios de comunicación incluso y cuando eso ocurre obviamente nos hablan de nosotros directamente gracias entonces al arquitecto Fabián Pita Franco director de la oficina técnica Bidu Bilo Ríos ¿algo más arquitecto? no insistiéndole como siempre a todos que cualquier duda que tengan acepte si es suficiente que las cuartan no olvides no olvides que las cuartan no olvides Gracias.